¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? Supresamente, incluso quizá contractualmente, a muchos de ellos se les evitará la misma posibilidad de actuar de esa forma. Establecer posibles sanciones también ayuda a comprometer al profesorado. Si ellos lo saben cuando son contratados, no podrán alegar nada sin cumplir dicha norma interna, que afecta a la naturaleza de la institución para la que trabajan. Se pueden, además, incluir en los contratos condiciones sobre el cumplimiento de esos deberes.